La Bolsa Mexicana de Valores La Bolsa Mexicana de Valores No obstante, el balance semanal del mercado mexicano fue negativo, al presentar una caída acumulada de 2.60%, y sumó su tercera semana a la baja. La Bolsa Mexicana de Valores Por su parte, las acciones de Grupo Financiero Banorte cayeron por segundo día consecutivo, por lo que su pérdida acumulada en valor de capitalización sumó más de 70 mil millones de pesos en las últimas dos jornadas de la semana. La capitalización de mercado, suma del precio del total de sus acciones, Deva Norte pasó de 350 mil millones de pesos el pasado miércoles 7 de noviembre a 277 mil millones de pesos. Cotización del peso El peso tuvo una recuperación en la jornada de ayer. Con esto la moneda mexicana ganó parte del terreno perdido en los tres últimos días. El dólar spot cerró en 20.3555 unidades, en un mínimo no visto desde el 20 de junio, según el Banco de México. En el día, el peso perdió 22.05 centavos, equivalente a 1.10%. En ventanilla bancaria, el billete verde cerró a la venta en 20.40 puntos, cifra menor a los 20.45 reportados el jueves como cierre positiva en Amex. El financiero a pesar de todo, el peso reportó un saldo semana negativo, al acumular una depreciación de 1.32%.